Así decidimos 2019. Llegamos a la recta final de las elecciones presidenciales 2019. El país ha vivido semanas intensas de campaña política y polarización entre candidatos. ¡No se abandone! ¡Nunca, nosotros! ¡Estamos abandando ustedes! Un pueblo honesto no merece tener un gobierno corrupto. Somos la única opción que realmente puede ganar esta elección. Algunos hechos marcaron la diferencia de la campaña. Las llamas del fuego en la chiquitania consumieron buena parte de la discusión electoral. Para el 25 de agosto, los candidatos se vieron obligados a hacer una pausa proselitista. Pero el fuego siguió y los candidatos volvieron a lo suyo. El incendio se extendió hasta hace pocos días, dando lugar a un cabildo de multitudes en Santa Cruz con un mensaje claro. El malestar ciudadano. Una declaratoria ciudadana de desastre nacional. Estamos de luto porque nos quemaron nuestra chiquitanía. Otro tema fuerte fue el pasado de los candidatos y las campañas negativas. Todo por captar la preferencia de los votantes y atraer a los indecisos. Esta tendencia hizo que los planes de gobierno queden detrás de las críticas y de las promesas electorales nacidas de la coyuntura. O estamos controladas del pueblo boliviano. Me tienen miedo Evo Morales y Carlos Mesa para debatir. De la alianza funcional entre Óscar Ortiz y Evo Morales. En el arranque de la campaña, el 21 de julio, la edición especial de Así Decidimos presentó la primera encuesta nacional encargada a Cies Mori. La segunda entrega fue el 8 de septiembre y hoy, 9 de octubre, cuando solo faltan 11 días para ir a las urnas, es tiempo de la tercera y última encuesta de Cies Mori. Y que votar por él es votar por Evo Morales, estamos diciendo una verdad irrefutable. No hay nada inédito en un 26% ni nada novedoso en un 26%. Óscar Ortiz ha denunciado los mayores actos de corrupción cometidos por este gobierno. Este es el escenario previo que rodea al mundo político en Bolivia. Así llegamos a este último programa especial de encuestas. Ascensos y descensos. Distancias que se acortan y otras que se acrecentan. Faltan 11 días. Esta noche, en la edición especial de Así Decidimos, nos acompañan Raimi Ferreira, exministro de Defensa. Iván Arias, es analista político. Susana Seleme, politóloga y comunicadora. Carlos Valverde, es periodista y escritor.